Un video viral ha capturado la atención de muchos mostrando una mujer que sale a las calles de Argentina en un coche lanzando piropos a los hombres que se encuentra a su paso. El clip fue difundido rápidamente en las redes sociales y ha generado un intenso debate entre los usuarios. En el video se ve a la mujer expresando frases de conquista a varios hombres, lo que ha provocado diversas reacciones. Algunos usuarios opinan que si la situación fuera al revés, muchas feministas acusarían a los hombres de acoso. Sin embargo, otros argumentan que es una forma divertida de aligerar el ambiente en medio del caos que se vive actualmente en el mundo. La palabra piropos se ha convertido en tendencia en Argentina a raíz de este video que ha sido compartido en múltiples plataformas. Las frases lanzadas por la mujer incluyen comentarios como fábrica de repartos para repartirte a besos mi amor y disculpa para saber el truco, el truco de estar tan lindo mi amor hermoso. Otros piropos que recibieron los hombres fueron una romería por acá, no porque cuando los vi me quedé sin aire. Este video ha puesto de manifiesto las diferentes perspectivas sobre el tema de piropos, planteando preguntas sobre los límites entre el coqueteo y el acoso y ha abierto un espacio para la reflexión sobre las dinámicas de género en la sociedad actual. Mañana de piropos, fábrica de repartos para repartirte a besos mi amor. ¡Gracias!